Se escucharon disparos de arma de fuego, gritos y dicen que un vehículo se alejaba a toda velocidad. Eran cerca de las 10 de la noche del miércoles 2 de enero del 2019. Las patrullas de la Policía Municipal de Dolores Hidalgo enfilaron hacia la parte sur de la ciudad. Existía el reporte de fuertes detonaciones de arma de fuego y reportaban a los servicios de emergencia que era urgente su presencia. A la llegada de los elementos de seguridad pública, encontraron el cuerpo de una persona del sexo femenino sin vida en el interior de un vehículo de la marca Chevrolet, mismo que estaba estacionado en una de las calles del fraccionamiento La Esperanza 2. Pasados algunos minutos, llegaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría para iniciar con las indagatorias. También al lugar llegaron peritos en criminalística de la misma Procuraduría para recabar indicios e integrarlos a la carpeta de investigaciones. Hasta la edición de esta nota, es el primer acontecimiento sangriento que cobra la vida de una persona en la cuna de la Independencia Nacional en lo que va del año 2019. El cuerpo de la infortunada mujer presentaba heridas con las características de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego. La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Dolores Hidalgo, mientras los agentes realizaban su trabajo en la escena de este acontecimiento. Posteriormente, el cuerpo sin vida fue abordado a una unidad del servicio médico forense para trasladarlo a San Miguel de Allende y practicarle la necropsia de ley y finalmente entregar el cuerpo a sus familiares para su cristiana sepultura. La unidad especializada en investigación de homicidios llevará a cabo las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos que irrumpieron la tranquilidad de los habitantes de ese fraccionamiento. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Jackie Peña y edición de Joel Hernández, informó Mario Galván.